bienvenidos vamos a tratar el tema de recorridos de en árboles binarios una vez que hemos logrado estructurar la información los datos en una estructura como son los árboles los árboles binarios pues una de las operaciones importantes y que básicamente nos permiten trabajar con lo que son los árboles binarios son los recorridos que se pueden hacer a este tipo de estructura por lo tanto los recorridos dependiendo pues del momento se del momento de en que aparecen la raíz se pueden clasificar de tres tipos en pre-orden y no orden import y posorden y mediante un ejemplo vamos a explicar cada uno de los recorridos el recorrido pre-orden aquí es importante recordar de que para este tipo de recorrido primeramente el algoritmo me dice que tengo que visitar la raíz luego hacer una visita en pre-orden al al subárbol izquierdo y luego en pre-orden al subárbol derecho entonces al ejemplo que nosotros tenemos allí un árbol binario con siete elementos cuya raíz esa es importante entonces y determinado cada uno de los elementos que van a aparecer o cuál es cuál elemento voy a visitar inicialmente para hacer el recorrido total del árbol entonces el método me dice que primero debo visitar la raíz al hacer el recorrido en pre-orden yo tengo que el primer elemento que voy a visitar es la raíz del árbol en este caso a luego que visitado la raíz como siguiente paso que me toca el paso 2 dice subárbol izquierdo pero en pre-orden el subárbol izquierdo cuál es el nodo que me aparece en el subárbol izquierdo es b pero este es un nuevo subárbol por lo tanto tengo que hacer el análisis respectivo o sea volver a aplicar el método en este caso entonces tengo que tomar la raíz de ese subárbol izquierdo que en este caso sería b luego una vez que tomado esa raíz asimismo tengo que tomar el subárbol izquierdo que en este caso es pero este a su vez ya es un nodo final por lo tanto visitó ese ese nodo y luego el siguiente paso que me dice una vez que tomado el subárbol izquierdo tomó el derecho entonces tomé la raíz que fue b he tomado el subárbol izquierdo que es d ahora me tocaría el derecho que en este caso es e ya por lo tanto he terminado de recorrer el subárbol curia raíz fue b que este a su vez es el subárbol izquierdo de la raíz o sea del nodo a entonces como he terminado de tomar el subárbol izquierdo que me corresponde me corresponde el subárbol derecho que en este caso la raíz es c pero el método me dice que yo debo empezar por la raíz por lo tanto el siguiente elemento que visitó es c una vez que tomado la raíz de su de ese subárbol árbol derecho nuevamente empiezo con el método entonces tengo que tomar el subárbol izquierdo en este caso f pero f ya es una hoja o sea es un nodo final por lo tanto tomo ese ese nodo que está a la izquierda y luego el método me dice que tome el derecho en este caso g y ahí termina el recorrido en preorden es importante analizar aquí de que el recorrido en términos generales es raíz izquierdo derecho el siguiente recorrido es el recorrido en orden aquí hay una variación primero tengo que recorrer el subárbol izquierdo luego visitó la raíz y finalmente el subárbol derecho entonces partiendo de la raíz que en este caso es A me dice que vaya al subárbol izquierdo el subárbol izquierdo así mismo empieza con su raíz B pero como yo estoy tratando nuevamente con ese subárbol yo tengo que ir nuevamente a el subárbol izquierdo que en este caso es D D ya es un nodo final por lo tanto ya no tiene hijos por lo tanto ahí visitó ese nodo D una vez que he visitado el nodo izquierdo ahora me corresponde la raíz cuál es la raíz haciendo referencia a ese nodo D es B he visitado el izquierdo estoy en la raíz ahora el método me dice que tengo que visitar la parte derecha en este caso E de ese nodo esto a su vez es el subárbol izquierdo D cuya raíz era A de acuerdo al método ahora me correspondería visitar la raíz A entonces visito A y luego si me voy por la parte derecha ahora en la parte derecha así mismo tengo otro árbol cuya raíz es C pero el método me dice que primero vaya a la izquierda por lo tanto yo no visito C sino que paso al nodo F el método dice una vez que he visitado el nodo izquierdo entonces ahora voy por la raíz que en este caso es C y finalmente el derecho que es G ese es el recorrido en inorden diferente al preorden en el preorden teníamos raíz izquierdo derecha en este caso es izquierdo raíz derecha finalmente tenemos el recorrido en posorden el recorrido posorden consiste en en recorrer tanto el subárbol izquierdo el subárbol derecho y finalmente la raíz o sea primero serán los hijos y luego la raíz entonces partiendo en el ejemplo partiendo de la raíz del árbol A no me corresponde tengo que ir a la parte izquierda sería B pero este a su vez también tiene hijos tengo que ir nuevamente a la izquierda D entonces por lo tanto este como ya es un nodo final entonces visito D luego dice que vaya al subárbol derecho el subárbol derecho con respecto a D es E y finalmente la raíz de ellos la raíz de ellos es B por lo tanto he visitado el subárbol izquierdo con respecto a la raíz A entonces he visitado el subárbol izquierdo ahora me correspondería el derecho con respecto a A con respecto a A el derecho es tiene asimismo una raíz que es C pero el método me dice que tengo que ir a la izquierda por lo tanto entonces con respecto a C voy a la izquierda y tomo el nodo F el método dice que luego de haber visitado el izquierdo voy a la derecha en este caso G y finalmente la raíz de ese subárbol o sea C he recorrido izquierdo derecho con respecto a la raíz A me corresponde ahora si la raíz del árbol que sería A como podemos ver diferente a los métodos anteriores el posorden entonces consiste en visitar el izquierdo visitar el derecho y finalmente la raíz cuál de los métodos es el más apropiado depende mucho de para qué estamos utilizando la estructura de datos como se había manifestado anteriormente pues las operaciones que se tienen que realizar a este tipo de árboles van a ser en forma recursiva depende entonces del lenguaje de programación que se vaya a utilizar para poder hacer la implementación respectiva de estos recorridos en este tipo de árboles árboles brinarios muchas gracias vamos a ver vamos a ver